Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. El demonio, Araxa Serinza, muchas gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. El campo de batalla es una escena de caos constante, el ganador será el que controla el caos, tanto como el propio como el de los enemigos. El control de la estrategia es algo vital en los campos de batalla, incluso actualmente antiguas estrategias y tácticas se siguen usando. Situaciones frenéticas, donde los ataques enemigos son simultáneos. La clave de Victoria es mantener la calma, por ninguna razón te pongas nervioso soldado. Ten el valor de la astucia que frena la cólera y espera el momento propicio para desencadenarla. Debemos ser pacientes y aguardar el momento propicio para lanzar un ataque devastador. La paciencia es una gran cualidad. La oportunidad de Victoria se añade sola, si te mantienes mentalmente en tranquilidad. Eso te permitirá dejarte guiar por tus instintos. Debes pensar claramente y positivo. De lo contrario, serás la primera sangre de la partida. Como habrás notado, aterricé sin ninguna posibilidad contra mis enemigos. No pude conseguir arma al instante, pero eso no me detuvo. Mantuve la calma para poder observar cada movimiento enemigo en mi entorno. Y así aprovechar el momento oportuno para poder equiparme un arma. El miedo viene por pensar que todos te tienen a la vista. Que todos quieren matarte a ti nada más. Si piensas eso, estás muy equivocado, soldado. La mayoría de ellos no saben de tu existencia en el campo de guerra. Pero no dudarían en matarte si te pones enfrente de ellos. Es importante saber que no es necesario atacar a todos al mismo tiempo. Debes saber que no a todos podrás vencer en un enfrentamiento directo. Por más rápido que seas, siempre habrá alguien superior. Al que tendrás que vencer con inteligencia. No lo olvides, crack. No cojas más de lo que puedas manejar. Crack, yo no sé nada acerca de cómo superar a otros. Solo conozco el modo de superarme a mí mismo. Recuerda, soldado. La autosuperación es el único camino que en realidad debemos seguir. Nuestro mayor rival siempre seremos nosotros mismos. Soy el único sobreviviente. Mi equipo fue abatido. Apuesto que todos ahora intentan salvar las placas. Por lo que no deberían estar muy bien armados. Lamentablemente para ellos yo sí estoy muy bien equipado. Y no permitiré que completen sus objetivos. No dejaré que se escape. Si es mi oportunidad de eliminar al equipo completo. No debería desaprovecharlo. Sin duda alguna, este adversario tenía una puntería bastante precisa. Le disparé primero, pero casi logra abatirme. Un claro ejemplo de que no debo confiarme. ¿Qué manera de aterrizar la de este soldado? Posiblemente eso le pasa por no ver mis videos. Al querer tomar la placa de una manera rápida, solo vino a entregar su vida. Para salvar una placa se debe pensar cómo hacerlo. Existen muchas formas con las que se logra completar el objetivo con éxito. Es muy fácil. Busca un vehículo y pasa por la placa. Pero este soldado optó por una estrategia demasiado predecible e imprudente. Encima aún se enoja. Alguien le pase el link de mis videos a este soldado. Viene la zona, pero no me preocupa. En esta ocasión estoy preparado. Puedo mantenerme en la zona de muerte todo el tiempo que quiera. Pero dudo que este enemigo pueda hacer lo mismo. En este sector mi misión fue completada. Pero aún no se termina la partida. Por lo que quedan más enfrentamientos que ganar. No puede ser. Todo iba bien hasta que uno de ellos se bajó. Piensa que no me he dado cuenta de su presencia. Podían irse con la placa. Pero no. Decidieron tomar el camino incorrecto. Ahora tendré que matarlos. Podían irse con la placa. Hemos logrado salir de la zona de muerte sin ninguna dificultad. Ahora trataré de reunirme con mi equipo. Podría necesitar de ellos en cualquier momento. ¡Mierda! Fue una muy mala idea disparar de esa manera. Apunté demasiado lento y quedé estático disparando. Muy grave error de mi parte. Si mi equipo resiste prometo matarlos a todos. Todos fueron abatidos. Eso quiere decir que depende de mí todo ahora. Si me dejo matar, el sacrificio de mis compañeros sería en vano. Dudo que pueda salvarlos. Pero lo intentaré. Ya se dieron cuenta de mi presencia. Y acercarme a las placas será imposible sin que me maten. Saque su libreta soldado y tome nota. Un punto muy importante en este tipo de situación. Es hacer que el enemigo nunca sepa lo que piensas. Confundir a los contrincantes significa actuar de tal manera que les impida mantener la mente en calma. Intenta varias maniobras según la oportunidad del momento. Haciendo pensar al contrincante que ahora vas a hacer esto, después lo otro y a continuación algo distinto. Hasta que veas que empieza a estar desconcertado y así ganar a tu voluntad. Todo el mundo conoce. Nadie conoce la forma mediante en la que resulto vencedor. Pero nadie conoce la forma mediante la que aseguro la victoria. Crack, muchas gracias por ver el video. Espero que estas estrategias y tácticas te sirvan de mucha ayuda. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego.